Bueno, tenemos este año 18 chicos, desde jardín hasta séptimo grado, así que en cuanto a la matrícula, este año se ha incrementado bastante. Esperamos que para el año que viene podamos inscribir más chicos. En cuanto al edilicio, bueno, falta bastante, porque seguimos pidiendo el arreglo de los techos, se nos sigue lloviendo la escuela, sigue agarrando corriente en las paredes, estamos esperando. Gracias a Dios, este año la municipalidad nos solucionó en parte el problema de la red cloacal, porque teníamos bastantes problemas, así que queda pendiente de seguir pidiendo a Neuquén la autorización para que se limpie las cañerías que pertenecen a la escuela de la red cloacal. El municipio nos hizo una cámara más grande para que no fluyeran los líquidos cloacales en la vereda de la escuela, para que los niños pudieran jugar y no hubiera tanto olor, porque eso es un foco de infección para los chicos. ¿La cocina cómo funciona? Porque hasta ahora ya se siente el olorcito, tienen un comedor. Sí, damos el desayuno a la mañana cuando ingresan los chicos y al mediodía el comedor, así que se van ellos después de comer. ¿Funcionan en ambos turnos, únicamente turno mañana? No, solamente por la matrícula que tenemos, turno mañana. Y las reparaciones que hacen falta aquí en la escuela, ¿corresponden al municipio, corresponden directamente al Consejo de Educación? Con el convenio que se hizo con el municipio, algunas reparaciones, no todas. Las demás las tenés que pedir al Consejo de Educación, porque por ejemplo el arreglo de los techos hay que pedirlo al Consejo. El Consejo delega una licitación de obras, algo así es, y después el municipio, si quiere el convenio, se hace cargo de las obras. O sea, el arreglo de los techos se vino a hacer años atrás, pero lo hicieron mal, porque lo hicieron en época de frío, con lluvia, y lo hicieron mal. Entonces por eso se sigue lloviendo la escuela. Incluso las paredes del ZUM ya están todas deterioradas por la humedad, están los porteros constantemente sacando el moho que se junta. Así que, porque la humedad es importante. Entonces hay que pedir el arreglo. Tenemos entendido que durante este año hubo un grupo de vecinos que colaboraban con la escuela, esto sigue funcionando. ¿Qué tipo de trabajos o de colaboración prestaron? No de este año, desde el año pasado. Desde el año pasado tuvimos el apoyo de Walter Páez, de Radio Victoria, y también de un grupo de personas que fueron exalumnos de esta escuela. O sea, que cuando estaba la empresa ESO, ellos egresaron de la escuela esta, que era antes la 102. Entonces ellos se conformaron como grupo, nos ayudaron. Y bueno, mi sueño cuando yo llegué a esta escuela era poner en marcha el mástil de 30 metros de alto, que no funcionaba. Hacían más de 50 años. Así que este año, con la ayuda de Walter y de esas personas, pudimos poner en marcha, en funcionamiento, el mástil de la escuela. Así que para nosotros fue una alegría. Aparte de eso, el año pasado nos consiguió Walter Pintura para pintar dos aulas, los dos salones que se dan clase. Así que, bueno, eso fue lo que pudimos hacer para comenzar las clases en forma normal. No corresponde específicamente a los vecinos, pero los vecinos que quieran colaborar de algún modo, ¿con qué pueden hacerlo? No sé si acercando alimentos. Mira, nosotros estamos, este año recibimos donaciones de ropa para los chicos, sobre todo en el invierno, que hacía bastante frío, y la escuela se calefacciona con cepelín. Así que esa ropa nos vino bastante bien para los niños, porque era ropa de abrigo. También conseguimos cama para los chicos, porque algunos no tenían cama en sus casas. Así que, bueno, pero nos han donado cosas este año. También personas de una empresa, no recuerdo el nombre en este momento, también se acercaron, nos trajeron comestibles y juguetes para el Día del Niño. Vinieron ellos a repartir juguetes. Fue algo lindo porque se solidarizaron con la escuela, así que vinieron ellos y de ellos nació el colaborar con el colegio.